Se reafirmó en sus declaraciones sobre el aeropuerto Francisco Carley. El candidato a la alcaldía de Huancayo, Julio de la Rosa, por el movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, señaló en un evento político realizado que se ha experimentado con el aeropuerto maltratando a los pasajeros. Yo lo que creo es que la obra pública debe unir a los pueblos. Hoy tenemos un aeropuerto que yo espero lo sigan mejorando más, pero si hubieran posibilidades de que la Selva Central, de que el Valle del Mantaro, exploraran estudios para tener una mejor infraestructura, no solo aeroportuaria, ¿por qué no hablamos de un tren bala, de un tren rápido, del gran metro del Valle del Mantaro? Yo creo que eso debe estar por encima. El periodista de Jauja, John Cárdenas, ante las esquivas respuestas del candidato de Sosimo Cárdenas, volvió a preguntarle sobre su calificativo de experimento, a lo que De La Rosa señaló que sí fue un experimento, pero no del pueblo, sino de las autoridades. ¿Pero usted cree que ha sido un experimento modernizar el aeropuerto de Jauja, el ingreso de aviones de mayor capacidad? Yo lo que creo es que ha sido un experimento, no, obviamente no del pueblo, sino que ha sido un experimento el de maltratar a los pasajeros en una sala de embarque que no era adecuada. Yo creo que eso está mejorando, las autoridades que correspondan y los temas se tienen que ir superando. Yo creo que no debemos quedarnos en el tiempo, hay que mirar para adelante. Y hoy seguimos mejorando y hay que seguir mejorando. Todas las aspiraciones de los pueblos son valias, las de Huancayo, las de Jauja y las de todo el Valle del Mantaro y de nuestra región jurín. Cabe recordar que en el 2012 se registró un muerto por un paro en la provincia de Jauja contra el exgobernador regional de Junín, Vladimir Serrón, quien pretendía construir un aeropuerto en Huancayo. Tras varios debates e intervenciones del gobierno central, se dejó en claro que el Francisco Carles será el aeropuerto al que se destinará todos los recursos para concretar la conectividad aérea del centro del país. Gracias por ver el video.